Clásico de clásicos del maestro Claudio Morán Ojalá que les guste Compadre, quítate por acá, no sorbes, venga ¡Eso, maestro Claudio Morán, venga! ¡Eso, maestro Claudio Morán! Dime que hay todo lo que eres, cuéntame 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 Quiero que dejo un beso ya, amorcito Te vas con el ojo, te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo el cariño Mejor será que esta noche te veremos ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Cuando estés con el ojo, te quedas conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tu eres sincera por él Dile que la vida no quiere, cuéntale Dile que esa mía que quiere, dile Dile que esa mía que no, dile Dile, dile que la vida no quiere, cuéntale Dile que esa mía que quiere, dile Dile que esa mía que no, dile Quiero que el nuestro y el famoso Dile, dile que esa mía que no, dile ¿Por qué no seguir sufriendo, cariñito? Mejor será que esta noche terminemos ¿Quieren otra de Marzo Cláudio Morán o chingamos otra? ¿Quieren el enfermero o la paloma ajena? ¿Cuál quieren? La paloma, pero que sea ajena, ¿no? La paloma de las ajenas ¿Verdad? La paloma es ajena Bueno, les comentamos que siempre compartir con una es la detalle de Marzo Cláudio Morán Es un honor y estamos tratados a ser lo más impermecible Para todos los asquipanáticos, esa canción bonita Cuando en las calles Para, 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 para ¿Se acuerda? Eso, eso ¿Vamos con la enfermera, si o no? Dice así Dice, de esta manera Para que este chéverísimo de Cholula Este chéver, que chévere Yo un peruano de corazón para Puebla, México Y Cholula de mi corazón Dios lo bendiga todo Deme a que se intitule, vámonos Se intitula La enfermera Sí, sí Una enfermera ahora No hay quijas, chicas, chicas, parón, no hay quijas, parón, no hay quijas, parón. Vámonos, vámonos, gracias, chicas. Con muchos palmas arriba, con muchos palmas arriba, eso, eso, como si contiera. ¡Echalo así! Siempre te veo, linda torrela, cuando te agasto, ya que te diría. Ser Fernando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ahora que te cuida, mira mi amor, esta vez que tú eres, la flor que quiero, tú eres mi vida. Ser Fernando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Ser Fernando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ser Fernando, por un beso tuyo, no sé qué hacer. linda torrela, tú eres mi vida. El padre, la fe, 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 la fe. Vámonos, dices, chicas, 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 chicas. 2 3 3 4 5 6 7 8 8 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 21 21 20 21 21 22 22 23 25 23 24 25 25 25 25 26 ¡Gracias! ¡Gracias, compadre, mi corazón! ¡Caballero! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Claudio Morada, por favor! ¡El peruano más poblano del mundo! ¡Vamos con este supertema, Rogelio! ¡Dice Cándela de Te Regalo Mi Corazón, por favor! ¡De seguida la echamos! ¡Vamos con este supertema que se llama Vienes y Te Vas! ¡Con toda la venta bonita que le está pidiendo! ¡Un aplauso para Tropical Caliente! ¡La que regala flores! ¡Esa que se da bonita! ¡Y se llama Vienes y Te Vas! ¡Caballero Morada, Vienes Internacional! ¡Venga! ¡Esa canción de casa firma! ¡Allá! ¡Hasta Querétaro, pa' que la gocen! ¡Hasta Querétaro! Un día habrá más, lo dejo de albinar, un día habrá más, lo dejo de albinar, no sé si soy feliz, dejo de ti, yo soy feliz, estando contigo, venga, aquí te vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. ¡Gracias! 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 Un día, un día más luego terminará No sé si soy feliz de conseguir No soy feliz estando contigo ¡A ver dónde va la rima! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El aplauso para estos niños! ¡El aplauso para estos niños hermosos, hombre! ¡Eso! ¡Sí, nada, bonitos! Bueno, Asis Internacional con el apoyo de la Tropical Caliente entre otras difusoras apoyan este tema que se llama el amor de mi nena o la cumbia de la minifalda ojalá que la sigan pidiendo para que este tema sea de los éxitos del Grupo Los Asquis con todo cariño para todos ustedes este super tema bonito que se llama nada más y nada menos que el amor de mi nena, como dice, venga! ¡Vamos! 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 Buenas noches, los Giles. Gracias.